¿Qué es la actualidad de la deuda? No, va a tener otro encuentro con la asamblea de acreedores el 26 de abril tratando de encontrar algún tipo de solución, algún tipo de alternativa para buscar fondos genuinos para la intendencia para poder realizar obras, tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores que tienen que ver, que son los dueños del fideicomiso de Aymán, que son los dueños de cobrar plata. Pero como vivimos en un mundo capitalista, la gente que maneja plata y que presta plata lo que quiere no es hacer favores ni gauchadas, quieren ver más plata. O sea que por ahí debe estar un poco la inteligencia que deberá poner el gobierno departamental tratando de encontrar una alternativa para poder postergar el pago del fideicomiso de Aymán para de esa manera tener un par de años plata para poder realizar obras de fondo que realmente sirvan al departamento de saldo, de infraestructura. Ahora, usted preguntará cuáles, lo cual es una buena pregunta que habría que traerle al intendente Andrés Lima o al director de obras para ver para qué quiere la plata, cuáles serían las obras que estarían destinadas a hacerlas. Si es simplemente para tapar pozos, es como que mucho, mucha plata para eso. Deberíamos hablar de proyectos más importantes que habría que aparecer. Después, quien apareció en la palestra pública fue el presidente de la Junta Departamental, Mario Furtado, que estuvo haciendo comentarios varios respecto a integrantes del gobierno y diciendo que algunos están más para la selfie, para la foto, que para trabajar. Lo que está denotando una interna que hay dentro del propio gobierno de Andrés Lima. Por otro lado, también sabemos que en la mesa política del Frente Amplio se realizan reuniones que son de rompe y raja, porque hay algunos sectores del Frente Amplio que apoyan la postura del intendente Andrés Lima de aprobar el proyecto El Milagro o, en todo caso, de continuar su estudio. Y del otro lado, hay otros sectores que están planteando justamente todo lo contrario, que no están de acuerdo con el proyecto El Milagro, que no hay garantías, que no hay proyecto, poniendo peros. De todas maneras, el tono con el que se está discutiendo está un poco fuera de la lógica normal, aunque me van a decir, los Frente Amplistas siempre discutimos de esta manera. Por otro lado, tenemos también al senador Germán Coutinho, que esta semana debió guardar cuarentena, al igual que el diputado Omar Esteves del Partido Colorado, porque dio positivo en el Senado el secretario del senador Coutinho. Todo lo que estoy diciendo está publicado en las redes, es decir, no estoy cometiendo ninguna infidencia. Dio positivo y, por tanto, estaba a la espera del hisopado para saber si se vio contagiado o no, o si fue solo una falsa alarma. Hablamos con el senador Coutinho, no es la primera vez que tiene que hacer cuarentena preventiva, pero sí es la primera vez que gente de su equipo de trabajo dio COVID. Esperemos que no sea nada. Calculo que cuando esté saliendo este micro, seguramente ya haya algún tipo de respuesta sobre el hisopado. Así que simplemente el deseo de que no pase a mayores. Hasta acá el micro. Seguimos de esta manera en primer plano.